El Partido Regionalista Verde de la Araucanía emplazó al gobierno del presidente Gabriel Boric entregando una carta en dependencia de la delegación presidencial con el objetivo de que se alúe realizar un impuesto a las empresas forestales. La finalidad de la propuesta es fortalecer las finanzas municipales, especialmente en el contexto de los incendios forestales, situación en la que los municipios han tenido que utilizar fondos propios para enfrentar la acción de las llamas. Venimos a entregar una carta para solicitar un impuesto verde o un impuesto a las forestales para que puedan pagar tributos en los lugares donde son afectadas o ellas ejercen sus plantaciones. Las comunas donde están las forestales han tenido grandes daños y las forestales no han prestado o están recién generando ayudas para las personas que han quedado danificadas, que han perdido sus animales, que han perdido sus campos, que han perdido sus casas. Desde el partido solicitan que se inicie un diálogo urgente para tratar el tema. Además, proponen que el impuesto a las forestales alcance las 20 UTM mensuales. Y creemos que es necesario entrar en una conversación seria desde este momento con respecto a los tributos que deben de pagar. Esto ya se dijo en la comisión de centralización que tuvo la presidenta Bachelet, donde se exigía un impuesto por sobre las 200 hectáreas taladas y eso aún no se lleva a cabo. Dirigentes del Partido Regionalista Verde señalaron que es fundamental que el tema sea tratado con celeridad y que buscarán que sea dialogado en el proceso constituyente.